Todos tenemos secretos que no podemos decir Todos tuvimos un sueño que no pudimos vivir Y todos tenemos recuerdos que no podemos contar Todos quisimos un beso que no pudimos lograr Todos callemos un nombre que pudo ser y no fue Todos tuvimos amores que no debimos tener Todos guardamos vivencias en el rincón del amor Y perseguimos estrellas que el viento se las llevó Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que son de ayer, secretos del corazón ¡Anda lo! ¡No! 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 Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que son ayer, secretos del corazón Secretos que son ayer